Me quedaron ganas en la madrugada de hacerte caricias, hacerte el amor Me quedaron ganas, se nos fue la noche haciendo cositas, cositas de amor Me quedaron ganas en la madrugada, espero la noche con ansia otra vez Quiero estar contigo en la misma cama, quítame las ganas al amanecer Me quedaron ganas en la madrugada de hacerte caricias, hacerte el amor Me quedaron ganas en la madrugada de hacerte caricias, hacerte el amor Me quedaron ganas en la madrugada, espero la noche con ansia otra vez Quiero estar contigo en la misma cama, quítame las ganas al amanecer Me quedaron ganas en la madrugada de hacerte caricias, hacerte el amor Me quedaron ganas en la madrugada de hacerte caricias, hacerte el amor Me quedaron ganas, se nos fue la noche haciendo cositas, cositas de amor Me quedaron ganas en la madrugada de hacerte caricias, hacerte el amor Me quedaron ganas en la madrugada de hacerte caricias, hacerte el amor Gracias.